Hoy en Camping Review te mostramos el Camping Interpals, un camping cerca del pueblo amurallado de Pals en el corazón de la Costa Brava en Girona. Podrás refrescarte en la nueva piscina con una amplia zona infantil con chorros de agua, toboganes acuáticos, hamacas de tela repartidas por toda la zona de césped, zona deportiva con pista de pádel, pista de fútbol sala y básquet, bola y playa, pista exclusiva de badminton, mini parque de aventura y gratuito con tirolina, puente colgante, de alojamientos encontrarás tiendas tipo Glambing totalmente equipadas, varios tipos de bungalow, algunos admiten animales, tres bloques de sanitarios, parcelas de hasta 80 metros cuadrados con mucha sombra y algunas con vistas al mar, carpa mini club, comida para llevar, bar, restaurante de diseño con amplia terraza y vistas a la piscina, escenario donde se hacen los espectáculos y animación, mesas de ping pong a la sombra, completo programa de animación infantil y para adultos, destaca por sus dos minidiscos, la normal y la acuática. A tan solo 10 minutos andando llegas a la playa principal de Pals, a la cala Illa Roja y a Sarriera de Begur.